Ahí sí. Hola. ¿Cómo te has sentido de la garganta? ¿Te duele mucho? ¿Mal? ¿Te duele mucho? Un poquito. ¿Cómo te han tratado las enfermeras y los doctores? Bien. ¿Sí? ¿Qué remedio es el que no te gustó? El repotito. Ah, ¿el que te pusieron dónde? El repotito. Ah, ya. Ese no te gustó. Muy incómodo ese. Y usted, ¿está contenta? Súper. No me gustan las caras. Excelente. ¿Qué es eso que tienes en la muñeca azul? Eso de allá. En la mano, mi amor. En la mano. ¿Qué dice ahí? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es solo mi nombre. ¿Qué es eso? No me gustan las caras. 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 No me gustan las caras.